Pese a que no han paralizado sus actividades docentes, profesores a contrata y que representan el 70% de quienes trabajan en el Liceo Eleuterio Ramírez de Osorno, se sumaron la mañana de este lunes a una serie de movilizaciones, debido a que difieren de la propuesta de soluciones ofrecida por el Ministerio de Educación a la Mesa Nacional del Colegio de Profesores de Chile. Es así que muy temprano se instalaron en el frontis del establecimiento educacional en Calle Freire, oportunidad en que el vocero del movimiento, César Hernández Saldivia, se refirió a esta protesta. Viendo la situación puntual y coyuntural de fin de año, tomamos la decisión de movilizarnos activamente. Básicamente, ¿qué significa esto? No hacer una paralización de clase, pero sí manifestar nuestro rechazo a la conducción mediática o comunicacional que ha realizado la Mesa Nacional dirigida por el profesor Gajardo, y además la nula respuesta efectiva que hemos tenido por parte del MINEDU. Hernández dijo que se trata del inicio de una serie de intervenciones ciudadanas, a través de las cuales manifestarán su molestia sobre la mala gestión del Colegio de Profesores, como del Ministerio de Educación, respecto de las exigencias que se manifiestan. La Mesa Comunal de Osorno, dirigida en este minuto por la señora Elba Vargas, se ha manifestado en apoyo a la Directiva Nacional, básicamente respaldando al profesor Gajardo. Situación que, en este minuto, lo más grave es que desconoce la movilización que está realizando la provincia. Tenemos que entender que la provincia, el Comunal de San Pablo, el Comunal de Urranque, están movilizados casi en un 100%. Hoy día el Comunal de San Juan de la Costa también va a reunirse, y hoy día muchos colegios, escuelas, liceos, nosotros nos están conversando para ver el tema de la movilización. Hernández sostuvo que estas intervenciones urbanas buscan informar y sensibilizar a la población sobre las condiciones en que actualmente ejercerán su trabajo, cuya connotación es de un rol social, dice. Tenemos que entender que aquí, efectivamente, hay un cambio sustancial en cómo organizar el Colegio de Profesores. Ya no son solamente los colegiados, sino son los profesores de base los que tenemos que llevar adelante este trabajo para poder sacar en adelante nuestro debate. Para la directora del Lero de Osorno, Maritza Hurtado, existe un consenso en el establecimiento respecto de las demandas de los profesores, pero destaca la decisión de no paralizar sus actividades y solo realizar intervenciones urbanas. En realidad las movilizaciones de todos los profesores del liceo, estamos apoyando la legítima auditorio que tienen los docentes y aprovecho esta oportunidad para agradecer a los profesores de este liceo porque ellos en realidad estuvieron siempre en un dilema entre irse a paro indefinido o respetar y apoyar la educación pública que es lo que ellos están haciendo en este momento porque sin duda lo que están pidiendo les corresponde, pero también es que tenían un compromiso con sus alumnos y con los apoderados. Los profesores salieron al mediodía a la calle generando una congestión vehicular en Bilbao con Freire que causó reacción entre conductores y pasajeros. Sin embargo, tras algunos minutos regresaron a las aulas manifestando que seguirán expresando su disconformidad por la mala gestión del colegio de profesores como del Ministerio de Educación respecto de las exigencias con diversas intervenciones urbanas en Osorno.